Tenemos que preparar nuestros corazones para que la Palabra de Dios pueda ser inyectada, aleluya en nuestra alma Oh bendita nombre del Señor, puede empezar a fluir ahí en tu vida la presencia de Dios, aleluya Dile Señor en esta noche yo no quiero irme de este lugar como yo he venido Señor Yo quiero salir de este lugar edificado, yo quiero salir Señor Dios mío con una respuesta de parte de ti Señor Oh Dios de la gloria, tú eres un Dios que sabes tratar con las vidas, tú eres un Dios que sabes tratar con los corazones Señor Tú eres un Dios, aleluya Oh que te hace sentir en el corazón del hombre Un Dios que habla Un Dios que hace milagros Tú eres un Dios que hace maravillas No queremos estar lejos de ti Señor, no queremos estar lejos de ti oh Padre Queremos sentirte tan cerca de nuestros corazones Queremos sentirte Señor a nuestro lado Queremos Señor de la gloria Queremos sentirte fieles Señor hasta la muerte Queremos Señor de la gloria, aleluya Oh que toquen estos corazones Señor Que renueven estas vidas Señor de la gloria Queremos beber de ese río de agua viva Queremos beber de esa fuente Señor que salta para la vida eterna Oh Señor de la gloria Oh Señor de la gloria Que tu presencia Señor nos acompañe Que tu Espíritu Santo se mueva Señor en este lugar Que tu gracia Señor eterno Toquen estos corazones Dios de la gloria Oh mi alma te alaba Señor Mi alma te adora Santo de Israel Oh Dios mío no podemos hacer nada sin ti Señor Aleluya Aleluya Mi alma te adora Señor Adórale, adórale Adórale hermano Para eso Dios te ha traído a este lugar Para que aprendas a levantar tu voz Aprendas a levantar tu alma Delante de su presencia Aleluya Y dejar que el Señor empiece a tratar con tu vida Oh bendito y alabado sea el nombre del Señor Bendito y alabado sea el nombre de Cristo Aleluya Oh mi alma te alaba Señor Vamos a decirle Espíritu Santo ven Toca mi corazón Porque aquí está hermanos Aquí está el Espíritu de Dios Donde hay dos o tres congregados en su nombre Él dijo estaría en medio de nosotros Oh hermano Él está aquí Él está aquí Aleluya Ese es lo precioso Ese es lo tremendo del Evangelio Que donde estamos nosotros Congregados en su nombre Él está en medio de nosotros Aleluya El grande, el poderoso El hacedor de maravillas Está en medio de nosotros Aleluya Oh bendito el nombre del Señor Él quiere llenarte hermano Él quiere tocar tu corazón Dile al Señor Aleluya Oh deja que la alabanza fluya de tu corazón Que no sean solamente palabras que salgan de tus labios Es una necesidad hermano llenarnos de Dios Es una necesidad llenarnos de la presencia del Señor Deja que así el Señor lo haga Oh aleluya Bendito el nombre de Jesús Espíritu Santo Ven Toca mi corazón Dile al Señor Espíritu Santo Ven Lléname oh Señor Espíritu Santo Ven Toca mi corazón Espíritu Santo Ven Lléname oh Señor Quebranta mi vida Y mi corazón Quebranta mi vida Y mi corazón Espíritu Santo Espíritu Santo Toca mi corazón Dile al Señor Espíritu Santo Ven Lléname oh Señor Lléname oh Señor Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Ven Ven Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Espíritu Santo Dile, quebranta mi vida y mi corazón, quebranta mi vida y mi corazón, quebranta mi vida y mi corazón, oh Espíritu. Apodérate, oh Espíritu, apodérate, quebranta mi vida y mi corazón, quebranta mi vida y mi corazón, oh Espíritu, apodérate. Oh Espíritu, apodérate. Oh Espíritu, apodérate. Oh Espíritu, apodérate. Dile, Espíritu Santo, ven, toca mi corazón. Espíritu Santo, ven, lléname, oh Señor. Espíritu Santo, ven, toca mi corazón. Espíritu Santo, ven, lléname, oh Señor. Quebranta mi vida y mi corazón. Oh Espíritu Santo, quebranta mi vida y mi corazón, oh Espíritu. Espíritu Santo, ven, oh Espíritu Santo, ven, oh Espíritu. Oh Espíritu Santo, ven, oh Espíritu Santo, ven, oh Espíritu. Oh Espíritu Santo, ven, 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 oh Espíritu Quebranta mi vida y mi corazón Oh Espíritu, apodérate Oh Espíritu, apodérate Oh Espíritu, apodérate Oh Espíritu, apodérate Quebranta mi vida y mi corazón Quebranta mi vida y mi corazón Oh Espíritu, apodérate Oh Espíritu, apodérate Oh Espíritu, deja que se mueva Apodérate Deja que se mueva en tu corazón Oh Espíritu, apodérate Oh Espíritu, apodérate Oh Espíritu, apodérate Oh Espíritu, aleluya Apodérate Deja que se mueva Oh Espíritu, apodérate Oh Espíritu, apodérate Oh Espíritu, deja que se apodere Apodérate Oh Espíritu, apodérate Oh Espíritu, apodérate Oh Espíritu, apodérate Dile Señor, aleluya Deja que el Espíritu de Dios Toma el control de tu vida Deja que el Espíritu de Dios Apodere en tu corazón Hermano Oh Aleluya Aleluya Señor Tú eres digno de gloria Tú eres digno de alabanza Señor Tú eres digno de adoración Oh Padre Aleluya Señor Acompáñanos Dios de la gloria Oh Señor de la gloria Queremos sentirte a nuestro lado Oh bendito el nombre del Señor Oh bendito el nombre del Señor Aleluya Oh mi alma te adora Señor Mi alma te bendice Dios de la gloria Aleluya Dile Señor acompáñame 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 Señor Jesús Acompáñame 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 Señor Señor Jesús Señor Jesús Tú eres mi vida Tú eres mi amor Tú eres la fuerza De mi corazón Tú eres mi vida Tú eres mi amor 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 Acompáñame, Señor Jesús, acompáñame, 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 Señor Jesús. Tú eres mi vida, tú eres mi amor, tú eres la fuerza de mi corazón. Tú eres mi amor, tú eres la fuerza de mi corazón. Lejos de ti solo hay tristeza. Angustia y llanto, pena y dolor, lejos de ti solo hay tristeza. Angustia y llanto, pena y dolor, tú eres mi vida, tú eres mi amor. Tú eres mi amor, tú eres la fuerza de mi corazón. Señor, tú eres mi vida, tú eres mi amor, tú eres la fuerza de mi corazón. Tú eres mi amor, tú eres la fuerza de mi corazón. Aleluya. Oh, levanta tus manos y alábales, adórale. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Dile, Señor, yo quiero más de ti, oh Dios de la gloria. Yo quiero más de tu presencia, oh Señor, yo quiero más de tu presencia, oh Señor, en mi vida. Oh, acompáñanos, Señor de la gloria. Queremos sentir tu respaldo, Dios eterno. Queremos sentir tu Espíritu Santo moviéndose, Señor, en estos ceros, Dios de la gloria. Oh, maravilloso es tu nombre, maravilloso es tu nombre, maravilloso es el nombre del Señor, aleluya. Santo. Oh, santo eres tu, Señor. Santo eres tuyo de la gloria. Santo eres tuyo de la gloria. Oh, mi alma te adora, Señor Mi alma te alaba, Cristo de la gloria Ay, santa, y ralabé, y sallaba, y sallaba, y sallaba, y sallaba, y sallaba Aleluya Oh, Señor de la gloria Que ninguno piense, Señor, que Tú los has abandonado Que ninguno piense, Señor, que Tú los has dejado, Dios de la gloria Que ninguno piense, Señor, que Tú estás lejos, Dios bendito Porque Tú estás a nuestro lado, Señor Tú estás a nuestro lado, Dios de la gloria Tú estás ahí, Dios eterno Tú estás ahí, Dios de la gloria Alabado sea Tu nombre, Señor Alabado sea el nombre del Señor Oh, aleluya Oh, aleluya Alabado sea Tu nombre, Jesucristo Grande es Tu misericordia, Señor Grande es Tu misericordia, Dios de la gloria Oh, aleluya Oh, deja que la presencia de Dios Aleluya La presencia de Dios se mueva en tu corazón, hermano Oh, bendito es el nombre del Señor Alabado sea Tu nombre, Dios Alabado sea Tu misericordia, Dios de la gloria Alabado sea Tu misericordia, Dios de la gloria Aleluya Oh, santo Oh, santo Dios de la gloria Aleluya Bendito sea el nombre del Señor Él está aquí, hermanos Él está aquí, adorale Aleluya Oh, bendito es el nombre del Señor Bendito sea el nombre del Señor Abre tu corazón, abre tu corazón Él está llamando a la puerta de tu corazón Aleluya Deja que se manifieste en tu vida Deja que se manifieste en tu corazón Deja que se manifieste Aleluya Aleluya Bendito sea el nombre del Señor Deja que te renueve, hermano Deja que te renueve Deja que la presencia de Dios Aleluya Deja que te renueve Alabado sea el nombre del Señor Por ti ha estado esperando el Maestro Por ti ha estado esperando el Salvador Por eso te ha traído a este lugar Por eso te ha traído hasta su casa Porque Él no quiere que sigas viviendo a tu manera Él no quiere que sigas viviendo Ahí a la deriva Él quiere ser tu guía Él quiere ser tu ayudador Él quiere ser, aleluya Quien tiene tu corazón Él quiere ser quien tiene tu vida Aleluya 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 Oh, aleluya Deja que los ríos de agua viva fluyan Deja que los ríos de agua viva fluyan Aleluya Hoy el Señor ha abierto la ventana de los cielos Y este lugar se ha convertido en casa de Dios Y puerta del cielo Oh, y ángeles, ángeles bajan a este lugar Oh, para ayudarte Para ministrarte Para tratar con tu corazón No hay corazón duro para el Señor No No hay corazón que no te pueda rendir a su presencia Él extiende su mano Él extiende su mano Y más cierra la ventana de la tierra Aleluya Aleluya Oh, bendito el nombre del Señor Oh, bendito el nombre del Señor Aleluya Bendito sea el nombre de Jesucristo Jesucristo, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, oh santo tú eres Señor, santo tú eres oh Padre, aleluya. Gracias te damos Señor, oh gracias Padre, oh nuestra alma necesita Señor más de ti, bendito sea tu nombre, bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Gracias por ver el video.